Muy bien, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Mario, déjame que te haga la pregunta del millón y te la haga directamente. ¿Tú qué crees que se ha pactado entre, no voy a decir España y Marruecos, entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos? ¿Qué es lo que se ha pactado para que se cierre un acuerdo en el cual seguimos todos buscando? ¿Cuál es el beneficio para España? Y de verdad, parece esto lo de las tapas de Joplaid, siga buscando. No lo sé, no sé qué se ha pactado, a mí no me gusta hacer exploraciones de ese tipo. Lo que sí sé es las imágenes que se despliegan, ¿no? Es decir, hay unos que sí que parece que están en una negociación y que están haciendo política de Estado y otros que están como... ¿Habéis visto la cara de Pedro Sánchez en la famosa foto de la infamia? La cara que tiene de decir, ¿pero qué es esto? ¿Dónde me han puesto? Él no tiene cara de no estar enterándose de lo que ha pasado. Él tiene cara de menudo marrón. Sí, no, tiene cara de susto, efectivamente, tiene cara de susto. Sí, sí, sí. Y lo preocupante es tener cara de susto con un régimen que vive de asustar. Sí. Es decir, la manera que tiene Marruecos de relacionarse diplomáticamente con Europa es asustando. Tú que te conoces, Mario, tú que te conoces las relaciones internacionales y, además, especialmente las de esta zona, ¿tú qué crees que puede derivar del hecho de que Marruecos esté demostrando que puede hacer lo que quiera y que nosotros no vamos a responder? Yo lo que creo es que, efectivamente, el norte de África y Oriente Medio están experimentando cambios trascendentales. Se están moviendo muchísimas fichas impensables hace muy poco tiempo y hay un alineamiento interesantísimo de países árabes. Es decir, fiar su defensa a Israel y a sí mismos porque no se acaban de fiar de Estados Unidos y todos con el objetivo de hacer frente a la amenaza iraní. Irán también está moviendo sus piezas, sus peones en el mundo árabe, como todo el mundo sabe, ¿no? En Siria, en el Líbano y, ojo, en Argelia. En Argelia. En Argelia, tanto con el propio régimen argelino como con el Frente Polisario. Estados Unidos está, y en los ambientes de inteligencia de Estados Unidos, se está hablando cada vez más de la colaboración de Hezbollah con el Frente Polisario y enfrente tenemos a Marruecos que está probando hasta dónde llega su alianza con Israel en el marco de los acuerdos de Abraham que tienen como gran promotor, aunque no los haya firmado aún, a los saudíes, ¿no? Vamos, que no haríamos, Mario, en sacar mala conclusión si decimos que Marruecos está haciéndose cada día más fuerte y convirtiéndose en el socio de referencia. Más fuerte. No, no. Y, además, está jugando sus bazas, está ofreciendo o está proporcionando lo que se le piden los socios que se hacen respetar. Entonces, está ofreciendo, ¿qué quiere Estados Unidos? Asistencia de inteligencia, asistencia Israel, asistencia en términos de defensa mutua. Y ellos lo aportan, lo aportan con sus canales, además. Nosotros, ¿qué ofrecemos? En caso, o sea, el problemón que tiene España, el papelón que tiene España ahí es, en caso de que las cosas vayan a mayores entre Argelia y Marruecos, y no es muchísimo, ni muchísimo menos descansable, estamos seguros de que no nos va a afectar en nada, teniendo en cuenta que somos los vecinos y teniendo en cuenta que tenemos intereses estratégicos con esos dos países y que con uno de ellos, además, tenemos conflictos territoriales, porque el amigo del sur no reconoce nuestra integridad territorial. De hecho, va por plazas esenciales de España como Ceuta y Melilla, que ellos consideran que es territorio ocupado por España. No quiero ni contaros también cómo está el patio en las Canarias. Repito y pregunto, ¿estamos preparándonos para saber qué hacer en el caso de que se escalen las tensiones entre Marruecos y Argelia o entre Marruecos y el Polisario con Irán vía Hezbollah de por medio? ¿Qué papel vamos a asumir ahí? ¿Qué papel vamos a asumir también ante la sociedad internacional donde se nos sigue considerando garantes del proceso de descolonización del Sáhara Occidental? El problema que tiene Pedro Sánchez, como decís, estabais diciendo que las afrentas que hemos visto eran a Pedro Sánchez, no, son a la nación española. No, no, eso es lo que estábamos diciendo. Claro, claro. Entonces, el problema es de un tipo que va por todo y que ha demostrado ya que en situaciones de debilidad no va a echarnos una mano. ¿Qué hizo Marruecos en el periodo crítico del final de la muerte de Franco? ¿Cuándo se produjo la Marcha Verde? ¿En qué momento tan dificilísimo para España y para el supuesto hermano, hermano le llamaba, de Hassan II, que era Juan Carlos I, ¿qué hizo? La Marcha Verde. La Marcha Verde puso a una España en una situación dificilísima en la tesitura de ir a la guerra. Y la retirada fue humillante para España. Hay una crónica de Pérez Reverte donde cuenta cómo los soldados que tienen que abandonar la plaza salen con lágrimas de rabia en los ojos porque no se les permite cumplir con su deber. Bueno, si eso se lo hacen en el momento más crítico de la historia de España en el siglo XX, posterior a la guerra civil, si eso se nos hizo en el momento más crítico, ¿qué nos pueden hacer ahora? Mario, está clarísimo. Mario, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias a vosotros. Pues esta es la situación a la que nos enfrentamos. Quiero que veamos...